Bienvenidos a nuestro nuevo episodio Health and Science. Tenemos a un invitado muy especial desde la República de Ecuador, con ustedes el Dr. Ortiz. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Caro. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder conversar contigo. Gracias, lo mismo. Doctor, ¿nos puede contar un poquito sobre usted, dónde estudió, dónde está localizado? Bueno, yo me eduqué como médico en Guayaquil, Ecuador. Luego hice un posgrado entero de cirugía general y laparoscópica. Aquí también, en la Universidad de Guayaquil, Universidad Católica de Guayaquil, que es una universidad privada, donde también cursé la carrera de medicina. Y luego hice cirugía plástica en México, Guadalajara, en el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Arrelo Santo. He tenido infinidad de cursos, como de plexo brachial, reconstrucción mamaria, microcirugía, en la parte reconstructiva. Y hoy en día soy miembro de la Sociedad Ecuatoriana, de la Sociedad Americana y de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. Actualmente estoy residiendo en Guayaquil, Ecuador, donde tengo mi práctica privada. Doctor, tiene bastante, bastante, bastantes diplomas. Bueno, los puedo ver detrás de ustedes, sin embargo, o sea, todo lo que me ha dicho, estás bastante, bastante preparado. Sí, bueno, esos son los más básicos que están ahí atrás, pero inclusive tengo una maestría en bioneuroemoción, que también lo usé al escuchar ciertos comentarios de pacientes y se indagaron un poco más en la psiquis y en la parte de la recuperación, porque no todos los individuos cicatrizamos igual. Entonces, inclusive ese título lo saqué hace un año. ¡Guau! Bueno, lo hice con Enrique Corbera en España, pero eso es lo de menos. Uno tiene que estar siempre en preparación y obviamente en actualizaciones constantes. Usted tiene toda la razón. Nosotros debemos estar en una educación continua. Me gusta mucho que me acaba de mencionar la recuperación, porque todos reaccionamos de una manera diferente. ¿Correcto? Correcto. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? Sí, mira, no es igual en una mujer que tiene 60 años, 65 años y que se hace una lipo, en una mujer que tiene 20 años, 25 años. Nosotros con el tiempo perdemos colágeno, nuestros cromosomas se acortan y tendemos a perder también musculatura y parte de la repolarización, es decir, la fuerza que tenemos para la recuperación. Y eso se nota cuando hacemos ejercicios. Si a lo mejor tienes un ejercicio tenuante, cuando tienes 20 años a lo mejor el cuerpo no te lo evitaba al día siguiente, pero en una persona que tiene pasados los 45 años vas perdiendo esa capacidad. Entonces, eso aumenta. El tipo de alimentación, si haces ejercicio, no. Genética, enfermedades o comorbilidades y también el ambiente donde tú estás te va a influir inevitablemente. Es decir, no es igual una persona que tiene problemas en su casa que una persona que vive un poco más ligero en relación con las emociones. Y eso afecta la recuperación. Y eso te digo porque lo veo diariamente. O sea, una mujer que va y se opera una lipo-abdomino porque tiene el esposo, tiene un amante y tiene otras condiciones internas de querer mejorar para llamar la atención a su esposo, que una mujer que ha tenido cuatro hijos, tiene un matrimonio estable y a lo mejor quiere verse ahí y sentirse mejor y tiene todo el apoyo de su esposo. Todo eso influye. Doctor, ahorita lo estoy amando por ese tema que acaba de mencionar. La parte emocional en una recuperación posoperatoria. Nadie habla del tema, pero sabemos que existe. Sí, existe y yo lo veo constantemente. Y me acuerdo que de una paciente que venía justamente de Estados Unidos y vive en Nueva York. Y yo le había hecho posbariátrica y le había hecho alguna reconstrucción, una abdominoplastia, brachoplastia. Y había una pequeña incisión en la parte de la axila de dos centímetros que no quería cerrar. Y no cerraba y no cerraba. Y claro, yo le dije, oye, ¿cómo están las cosas en casa? Y muy superficial, pero ya cuando ella tuvo un poco más de confianza, me dijo que tenía problemas con el hermano y estaba de visita con la madre. Y me acuerdo que me dijo, es que me pudre, perdón la expresión, porque eso fue real, me dijo, me pudre que mi hermano diga esto. Y me hace llorar todos los días. Entonces, bueno, yo dije, oye, tiene una relación esto con que no quiera cerrar. Y, o sea, efectivamente, cuando ella fue a terapia, eso fueron días en que cerraron. Entonces, bueno, por ahí comencé yo a estudiar un poco esa parte emocional de los pacientes. La verdad, cada vez que hables, siento que tenemos que seguir esa línea. Porque acá yo se lo digo constantemente a mis pacientes, tienes que llevar tu recuperación en paz, en tranquilidad, en armonía. Entre más llores, más te inflamas. Entre más te frustres, más se demora el proceso de recuperación posoperatorio. Y me gusta mucho que un doctor ahorita esté hablando del tema, porque es diferente cuando usted lo dice a cuando yo se los digo. Claro. Y algo que es súper importante, claro, uno tiene una idea de cómo tiene que recuperarse el cuerpo. Igual como uno tiene la idea de cómo tiene que ser la familia con uno o no, la sociedad con uno, uno piensa que el cuerpo debería responder de cierta manera. El hecho de que yo esté aquí, de este lado, no quiere decir que yo no pueda tener complicaciones si el día de mañana me haga un procedimiento apontológico, estético, o inclusive por algún evento infeccioso inflamatorio, abdominal, lo que sea. Yo lo entiendo porque yo estudié para esto, de que mi cuerpo va a tener un tiempo específico de recuperación y que no lo puedo yo someter porque esas conexiones neuronales, esas conexiones proteicas, esas conexiones celulares en el tejido celular subcutáneo, tienen un proceso inflamatorio y desinflamatorio. Y claro, uno ve a los pacientes y dicen, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ven una película y ven que le atravesaron una vara por el estómago y al día siguiente se cauterizó, durmió y se despertó y puede caminar, claro, cojeando, pero está como si nada. Y eso no sucede así. Uno pensaría que eso, las heridas pueden cicatrizar en menos de 24 horas, en 48 horas, que hay una medicación específica que los desinflama y que los hace evolucionar y en realidad todo depende de la genética y obviamente tenemos un proceso que tenemos que respetarlo, respetarlo, entender al cuerpo y tener paciencia con eso. Esos tiempos son muy importantes, doctor, ahora que lo mencionan y muchos pacientes creen que se operan hoy, pasado mañana ya pueden regresar a trabajar porque eso es lo que ven en las películas como usted lo acaba de mencionar o en la novela. Entonces, cuando llegan a belleza colombiana están súper inflamadas, pues obviamente es una, apenas hace dos días fue su cirugía, entonces están en un proceso inflamatorio y se frustran porque unas, imagínense doctor, muchas piensan que se acuestan, les hacen su cirugía, se despiertan y ya tienen una figura nueva, no hay que tener un proceso de recuperación. Entonces, se empiezan a frustrar, su parte emocional y psicológica afecta bastante porque no estaban preparadas para esto y ahí empieza Cristo a padecer. no es que el doctor hizo una cirugía mal hecha, mire cómo estoy de inflamada. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mira, claro, yo sí les digo a los pacientes en esa parte yo soy bien honesto porque cuando uno está en este negocio ni cuál uno ama, uno tiende a decirle la verdad, a explicarle y el paciente se olvida. Nosotros, los seres humanos, tendríamos que olvidar con mucha rapidez y yo generalmente se lo pongo por escrito y aún así lo lean o no, se les olvidó. Pero es importante que la persona entienda que el 70% del éxito quirúrgico se da en quirófano y un 30% tiene que ver con las manos que toquen a esa persona. El proceso inflamatorio y yo les digo el primer resultado lo vas a ver al mes pero el último resultado lo vas a ver al año. O sea, hay estudios en los cuales hasta los 10 meses hay procesos inflamatorios en el cuerpo después de cualquier procedimiento quirúrgico sea estético, reconstructivo o de algún otro tipo. Entonces, cuando una persona sale de ese quirófano, ¿ok? Hay que ayudarlo y las manos que toquen a esa persona van a hacer que se inflame menos y evolucione más rápido. Entonces, el cuerpo o mejor dicho, nuestro cerebro no dice cuando entras al quirófano te dice oye, claro, qué preciosa quedaste y estás acostada viendo unicornios en una nube y no sientes nada. Lo que nuestro cerebro dice es te caíste, te golpearon, te atropellaron y más va a mandar los mismos mediadores inflamatorios como si fuera una agresión, una injuria. Entonces, el ángulo linfático está dormido y hay que ayudarlo y estimularlo con las manos. También se puede usar aparatología, pero entre antes se lo hace es mucho mejor. Eso va a ayudar a que la recuperación sea adecuada y que la persona entienda que ese proceso inflamatorio va a tomar un tiempo adecuado. Sí puede haber casos excepcionales que los he visto. o sea, yo he operado personas, pacientes y por ejemplo les puedo sacar cinco litros, seis litros y a los dos días las veo sin moretes, caminando, felices y digo, guau, o sea, qué capacidad de repolarización, pero no todos son así, son casos excepcionales. Sí, es uno en un millón. Entonces, bueno, hay que entender eso que mucho tiene que ver en el posoperatorio con el uso de la faja, hacer los drenajes lo más pronto posible, ¿ok? Descansar porque hay un proceso inflamatorio que puede complicarse. En ciertos tipos de cirugías yo les digo, hay 15 días en el cual tú cruzas una brecha o un umbral en el cual yo puedo evitar complicaciones posquirúrgicas. Yo puedo resolver las transquirúrgicas, pero las posquirúrgicas mucho depende del paciente y las manos que te toquen. Entonces, esos 15 días son primordiales. Hay que acompañarlos, obviamente vas a estar tomando medicaciones, es decir, puede ser un cerco de los riesgos posibles. Lo que te decía, si yo mañana no opero, yo puedo tener complicaciones. Lo único que yo hago es que yo sé cómo evitarlas y se las evita al paciente y durante esos 15 días son indispensables. Pero el cuerpo durante la tercera semana hace un declive y desinflama hasta el mes y en el mes puede haber un primer resultado de cualquier tipo de cirugía y el resultado final lo va a haber después de algunos meses. Y luego, el segundo resultado va a ser el cuarto mes y el resultado final entre nueve meses hasta el año. Doctor, ¿nos podría compartir algunos de esos consejitos que usted le da a sus pacientes para evitar complicaciones en esas dos primeras semanas? Sí, bueno, en la parte corporal, es decir, cirugías de mamas, sean aumentos, reconstrucciones, es decir, levantamientos, pexias o reducciones y en lipos, lipoabdominos, yo les digo, tienes que estar en cama durante idealmente ocho a diez días. Ahora, esto no es incapacitante, es decir, no es que tú no puedes levantarte a la cama, al contrario, yo quiero que camines pero no te extenúes, es decir, no te canses, no te agotes. En el ambiente donde yo vivo es un clima cálido, húmedo, hace un sol que pega directamente en la mitad del mundo, entonces, yo les digo, no te expongas tanto tiempo afuera porque te vas a sentir incómodo y te vas a inflamar. Los tejidos, cuando están en frío, se recuperan más rápido. No salgas de tu casa, a menos que tengas que hacer los drenajes y luego regresas, trata de estar tranquila, comer bien, evitar cosas que te puedan inflamar. A mí, lo que yo les digo es, no comas carne de cerdo, embutidos, mariscos, pero de ahí puedes comer de todo. Y cuando coloco la grasa, es decir, si yo saco la grasa de ciertas zonas, que eso es un tema también, es decir, la célula grasa tiene un componente especial en su membrana. Hoy en día se sabe que la membrana, y esto se está hablando de biología molecular, científicos cuánticos dicen que el núcleo antes era el cerebro. Hoy en día se sabe que la membrana es la que permeabiliza y esto se supo después del COVID. Entonces, si yo tengo una membrana que tiene cierto tipo de inteligencia y tiene triglicéridos de colesterol dentro de esa célula, cuando yo la saco y la ubico en otro lado, voy a querer que sobreviva. Hay un porcentaje de reabsorción que se da en cualquier mano en este mundo y va desde el 25 al 30% cuando se hace una transferencia grasa, pero si yo a esa célula no la cuido, puede producir una muerte celular, puede producir una necrosis grasa, puede producir una necrosis o una infección también. Entonces, quiero que esa célula sobreviva, que esté oxigenada y no la puedo privar, no puedo hacer una dieta hipocalórica al principio, porque cuando salen dicen, no, ya, ensalada, pollo y no como nada más. al contrario, come normal, quiero que esa célula sobreviva como está acostumbrada a vivir y luego del mes, si quieres, puedes hacer la dieta que tú quieras y puedes ponerte lo que tú quieras de de suplementos de inclusive el paciente que me ha preguntado ¿me puedo poner esteroides? Entonces, bueno, yo después del mes ya sé que sobrevivió esa célula, entonces, una vez que lo rubico quiero que sobreviva y por eso la alimentación es importante después de eso. Lo que sí es que, no sé si ustedes han escuchado esto, hay que dicen alimentos inconosos que me pueden producir infección y que la papa no es buena y que, el chocolate, a veces dicen el maní, bueno, todo ese tipo de cosas no tienen sustento médico o científico, pero cuando uno consume grandes cantidades de proteínas, por ejemplo, cuando consumes carne, también tienes grandes cantidades de tóxicos, cuando consumes embutidos, podrías provocar mayores reacciones inflamatorias o alergénicas. Entonces, yo sí las recomiendo evitar las dos primeras semanas y luego de eso siga su dieta hasta el mes y luego del mes usted va al nutricionista y puede seguir una dieta que usted desee. Yo le hablo mucho a mis pacientes sobre esos temas, sobre los alimentos inflamatorios porque acá especialmente en Estados Unidos la mayoría de la comida es muy procesada. Entonces, a veces cuando hablo de este tema con doctores aquí en Estados Unidos me toman como que ah, eso es algo holístico, eso no es tan importante. Yo, pues yo lo hice pero no tiene sustento supuestamente científico, por eso. pero tú ves el paciente que se está cuidando en su alimentación cómo se recupera de rápido y una paciente que no se cuida tarda más tiempo. Entonces, para mí no hay mejor resultado que el que veo a diario con mis pacientes. No hay una mejor investigación que lo que yo estoy viviendo a diario. Así es. Y como tenemos esa brecha que te decía que cada paciente tiene su mundo y tiene una forma de recuperación pues yo lo que les digo es en base a toda la alimentación trata de evitar ciertos alimentos que pueden inflamarte más. ¿Ok? Y hacer cierto tipo de cosas que pueden inflamarte más. Entonces, hoy en día se habla de la recuperación más rápida. Me pongo los implantes de mama y a los 24 horas estoy trabajando o me hago una lipo y a los 3 días estoy trabajando y en realidad todo tu organismo está compensando para desinflamar. Está trabajando el 120% para ayudarte a desinflamar. Entonces, si yo le aplico un poco de tensión de estrés va a tardar la recuperación el doble. Por ejemplo, doctor, me han llegado pacientes que me dicen oh, en Miami me hacían mis tratamientos de 20 minutos. Me hacían eso era lo que se demoraba mi tratamiento y solamente me hacían un masajito en el área intervenida. Sin embargo, me estoy inflamando las piernas y las manos. Aquí en Belleza Colombiana nosotros hacemos algo muy completo. O sea, tu drenaje linfático tiene que funcionar todo, en todo tu cuerpo. Y además de eso, pues utilizamos el apoyo de tecnología. Para mí es muy importante a medida que vamos avanzando en tecnología, pues tener nuevas herramientas para ayudar a esa recuperación más pronta. ¿Cuál es su opinión en eso? Totalmente cierto, Carlos. Mira, cuando yo le envío a mis pacientes, yo sé que los pacientes deben estar de dos a tres horas tratamiento porque obviamente tu cuerpo está inflamado, lo que explicamos antes. No puede ser solamente 20 minutos porque, por ejemplo, un parámetro, es muy buena pregunta, un parámetro que yo les digo, si tú después de tu drenaje linfático tienes muchos deseos de ir al baño, de orinar, perdón, de miccionar, eso es un buen parámetro. Es decir, tus riñones están funcionando, tus glándulos linfáticos están despertando y obviamente eso es un parámetro que te va a decir que el masaje funciona. Pero entre más se toque al paciente bien hecho ese procedimiento es mucho mejor. La paratología es muy buena, te doy un ejemplo, hay bombas neumáticas, radiofrecuencia, ultrasonidos, buenísimo para evitar fibrosis, pero sobre todo la mano. Y esto quiero agregar a lo que tú dices, si yo hago un levantamiento mamario, si coloco un implante detrás del músculo, si hago una lipo, lo que te decía, el cuerpo pasa por un proceso inflamatorio y los músculos se van a tensionar. Inevitablemente, el hecho de usar la faja de dormir con una faja ya te va a provocar un nivel de tensión. Entonces, algunos pacientes, cuando yo les mando la terapia, le digo, también el masaje relajante te va a ayudar a que tú llegues a tu casa y vas a estar descansada, porque el cuerpo va a tener una tensión, se van a contraer los músculos, por eso tiene que ser completo, como lo dices. Eso me parece muy bien, doctor, que estemos en la misma página, porque la verdad me llegan unos casos así de una locura. No, mi doctor me dijo que no necesitaba más de 20 minutos, más de 15 minutos. Para mí, 15 minutos se hace en una sola área. Claro. 15 minutos en las piernas. O sea, 15 minutos es una ventanita demasiado pequeña donde no estimula lo suficiente tu drenaje linfático. Así es. Y obviamente, si yo voy a estar comprimiendo con una faja y voy a estar mucho tiempo sentada, de repente, el paciente tiene que estar en un trabajo haciendo algún movimiento, por ejemplo, estar mucho tiempo parada, dos horas, yo voy a tener menos retorno venoso. Voy a tener por ahí sentado voy a tener una compresión sobre las ilíacas. Entonces, en 15 minutos no se va a ir ese edema o esa inflamación sobre los brazos o las piernas. O sea, puede necesitar que se estimule un poco más de tiempo. Mucho más para las personas que están ya trabajando o están en una actividad después de un procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿Usted qué opina de algunos profesionales que hacen que las pacientes esperen seis semanas para empezar su proceso, sus tratamientos posoperatorios? Mira, eso depende mucho de la escuela. Es decir, no es lo mismo la escuela europea, la americana, que la brasilera, que la colombiana, ecuatoriana. Algunos, algunas escuelas compartimos el mismo pensar. ¿Qué es lo que pasa en ciertas partes del mundo? De por sí, el cirujano es un poco desconfiado. No quiero que me vayan en el trabajo y tú tienes la opción de ir donde tú quieres. Es decir, yo te opero y si alguien me toca esto de aquí mal, a lo mejor me puede salir más y entiendo ese miedo. No hay estudios sobre la recuperación, porque te digo, varía del paciente, pero si yo hago un estudio que si los hay, por ejemplo, en 100 pacientes que fueron sometidos a lipo y el 50% de ellos los mando a terapia después de 6 semanas, si van a tener mejor recuperación o no. No existe eso. Pero, como tú decías, hay una estadística individual, personal, que uno lo ve diariamente, en el cual con su práctica privada puede sacar una conclusión de que los drenajes entre antes se den, como te digo, es mi caso, es la parte, yo en la escuela mexicana no tocábamos a los pacientes a los drenajes después de la semana, pero, digamos, era una obligación. Sé que colegas en Venezuela, en Colombia y aquí en Ecuador prefieren que los drenajes los hagamos al día posterior. Yo estoy a favor de que entre antes se toque al paciente, más rápido va a evolucionar. No puedo esperar, es como que si la curva inflamatoria en el cual yo sé que después de un procedimiento quirúrgico me puede provocar fibrosis, me puede provocar hematomas, me puede provocar acumulación de líquidos, seromas, lo dejo ahí, después de seis semanas va a ser más difícil resolver eso ahí. Yo prefiero que el paciente entre antes sea tratado y mejor. Ya vemos por qué sus resultados son tan perfectos, tan exactos. Muchas gracias, Carlos. Ya vemos que no solamente es su preocupación por el paciente en quirófano, sino después de quirófano. Totalmente. O sea, yo tengo que seguir al paciente, o sea, lo tengo que ver. Lo que sí les digo, en un procedimiento quirúrgico, tú el primer mes me vas a odiar y después del mes me vas a amar para el resto de tu vida porque los drenajes linfáticos tienen que ir de menos a más y el drenaje linfático molesta, tiene que doler, tiene que incomodarte, no te tiene que sacar gritos, a lo mejor hacer llorar, pero te tiene que incomodar, te tiene que, ¿sabes?, tensionar un poco porque eso quiere decir que está funcionando. Yo no te puedo mandar a un lugar donde te van a dar un masajito y la persona que está haciendo el drenaje no tiene idea dónde están los drenajes linfáticos o que tiene que retirar líquido, entonces, te tiene que incomodar un poco y ese tiempo de recuperación a lo mejor puede tardar. Si te doy un ejemplo, una lipo, una lipo aduminoplasta, yo le digo nos vemos en 10 días, vamos a revisar las heridas, pero ya la terapista al día siguiente estuvo haciéndole los drenajes y si hay alguna anomalía me informa, algo que tenga que resolver, lo voy a resolver por la información de ella y lo otro es que después del mes yo ya sé que cuando le veo el primer resultado le digo, oye, hay que hacer, no sé, tomar medidas aquí o allá, no te vayas a retirar la faja, cuando estés en el trabajo usa una tabla especial para que los tejidos se sigan retrayendo. Nosotros producimos colágeno y diferentes tipos de colágeno en diferentes partes del cuerpo, es decir, no es el mismo tipo de colágeno en la palma de las manos que en el tórax o en el glúteo y yo ya sé que después de la tercera semana se va a dar un cambio en la producción de colágeno. Entonces, yo ya sé que esa paciente después de tres meses va a tener otros resultados por la retracción de la piel. Imagínese, doctor, que a veces drenaje linfático y me lo hacían así. No. ¿Qué era lo que le estaban haciendo en realidad? Es porque a lo mejor no saben, no conocen y entre, es realidad, entre más pacientes tienen, más puedes dimensionar lo que necesita cada uno y el tiempo que va a tomar esa recuperación. Me vas a odiar porque eso, hay que hacer el drenaje con fuerza, no hacer de hora porque te va a incomodar y hay que hacerlo de menos a más y al final entre más manos se toque y más fuertecitos de eso, menos capacidad de acúmulo de líquidos, menos fibrosis y mejor recuperación. Aquí en Belleza Colombiana nosotros diseñamos cada tratamiento acorde al paciente y cómo va recuperándose. Además de eso, pues tenemos un filtro de los tipos de cirugías plásticas que se realizaron y el tipo de tecnología que fue utilizado dentro del quirófano. Así nosotros potencializamos hasta en un 30% la cirugía porque es como un acompañamiento con lo que el cirujano empezó en quirófano. ¿Usted qué opina de la maderoterapia después de una cirugía plástica? Ok, yo no puedo hacer una presión sobre un tejido que está inflamado con, en este caso con la madera, con un mazo. Prefiero que se estimule con la mano. en mi percepción personal y profesional yo no estoy a favor. Yo preferiría que se use la mano. Yo odio la maderoterapia. Antes, después, en un tratamiento temprano, tardío, la odio. Lo quería decir suave, lo quería decir suave, pero no sirve para nada. Y lo que se venden en los espas es que inclusive dicen que mejora la celulitis, que reduce medias y no es así. Si yo tengo una paciente con celulitis en ambos glúteos y yo le digo todos los días vende al consultorio y te voy a dar 10 palmadas durísimas, ¿no? 10 nalgadas, como se dice. Te apuesto que después de un mes ese glúteo está mejor. Pero claro, es porque le produzco un nivel inflamatorio constante, que es lo que produce la maderoterapia, pero no es un tratamiento que a largo plazo va a funcionar. Después de dos meses va a venir con el glúteo igualito porque se bajó la inflamación. Y es lo que, bueno, lo quise decir suave, ¿no? No sé para nada. No, aquí vamos a hablar, como decimos en Colombia, a calzón quitado porque hay muchas pacientes que vienen conmigo, doctor, y esto me da mucho dolor y mucha tristeza porque ellas van, se hacen un J-plasma, un body type y por falta de información pues terminan yendo donde la persona, la terapeuta que solamente tiene los palitos de maderoterapia, no tiene tecnología y no tiene conocimiento. Entonces llegan acá con toda la fibrosis del mundo, con flacidez y pues se pierde básicamente el dinero de la cirugía y además el dolor, o sea, imagínate uno ahorrar tanto tiempo para realizarse una cirugía plástica, el trabajo que realizó un doctor que está certificado, venga y lo daña una terapeuta con un palito. Exacto y aparte terminas tú haciéndote cargo de un problema y claro, le van a echar la culpa al cirujano cuando en realidad es una condición. Hablando de eso, si yo uso tecnología, uso VASER, J-plasma, uso Body Type, yo ya le estoy produciendo lo que te decía, una inúdia. Cerebralmente eso es una inúdia, aunque yo sé que a largo plazo va a producir una retracción y va a hacer cierto efecto, bla, bla. Pero yo no le puedo pasar una madera sobre ese tejido, ¿ok? Más bien tengo que cuidar eso de ahí, por eso te digo, para mí la mano es la mejor de las opciones y una persona que sepa hacia dónde drenar, cómo drenarlo, dónde tocar, cómo tocar. Esa es otra cosa, mira, el día de ayer llegó un paciente con, se había realizado un, una lipotransferencia. Entonces, vino a comprarse una faja y le pregunto, ¿te estás realizando tus tratamientos posoperatorios? Y me dice, no, pues yo mismo me estoy sobando. Ay, eso me duele. Entonces, le digo, muéstrame cómo te estás haciendo tus tratamientos. O sea, así digan que es un simple masaje, esto tiene una técnica, tiene una ciencia y, pues, no solamente sobarse, porque de sobarme me sobo cuando me duele, pero no significa que eso en realidad está teniendo un efecto analgésico o un efecto positivo a tu cuerpo. No me dio tanta tristeza porque cada movimiento que él hacía, yo decía, pero, ¿a dónde estás llevando tus líquidos? O sea, no abriste ganglios, no estás haciendo absolutamente nada. Cuando le pido al paciente que me deje palpar, durísimo, durísimo, en todo, en todo, todo, todo estaba durísimo. Y le digo, no necesitas realizarte tratamientos hechos por un profesional. O sea, si no te quieres quedar conmigo, yo entiendo, pero necesitas que alguien, un profesional, te haga los tratamientos. me dice, no, es que no ahorré lo suficiente y mi doctor dijo que no necesitaba ningún tratamiento posoperatorio. Me morí. Ahí ya no tienes nada que hacer tú. Ahí lo tienes que dejar ir. Imagínate, eso es necesario. O sea, yo les digo a los pacientes, esto va a ser un gasto para ti a largo plazo, pero si no hay un acompañamiento en el posoperatorio, inevitablemente vas a hacer fibrosis. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis porque si yo me opero, tú te operas, cualquier persona en este planeta va a hacer fibrosis. Todos tenemos la tendencia a hacer fibrosis. Obviamente, por genética, hay unas personas que van a hacer más fibrosis que otras, ¿no? El tipo de piel tiene que ver, la tecnología que se use. Esto, como te digo, es una agresión, el cerebro lo toma como un injurio. Entonces, si yo opero una vesícula, un apéndice, yo puedo acumular líquido ahí, que generalmente se ve, los veo, o sea, hay un seroma. En una cirugía de lipo, lipoabdomino, va a ser una acumulación de líquido, inevitablemente. Todos tenemos la tendencia a hacer fibrosis. Todos, a mayor o menor grado. Entonces, si tú no te tocas, si tú no vas a una terapia, si tú no te haces los drenajes, si tú no estás con una persona adecuada, va a ser muy difícil que una vez instalada la fibrosis, tú la puedas sacar. Por muchas cosas que se hagan a largo plazo, podrán ser inyectables, enzimas, hay aceites de colagenasa, etcétera, pero a largo plazo vas a tener algún tipo de secuela y va a ser muy difícil ya instalada la fibrosis poder retirarla. Resumidas cuentas, usted me está diciendo ahorita, si no se hacen tratamientos, esa fibrosis se va a desarrollar más rápido o más fácil y va a ser más difícil de detectarla. Exacto. Y hay casos donde solamente otra cirugía puede mejorar la apariencia de esa fibrosis. Exactamente. Por eso, yo decía que al año, una vez que ya se ha desinflamado el cuerpo, pues se puede resolver con algún tipo de cirugía la fibrosis. Esas bolas que quedan. Ahora, lo que te decía, si una persona se suena lipo, yo sí les digo, al mes, tú vas a sentir tu piel acartonada. Pero si tú te haces las terapias, vas a sentirla menos acartonada. A lo mejor si te estiras, vas a sentir como una tira, como una tensión en la piel y es perfecto, está normal. Digo, estás produciendo colágeno. Eso se va a ir después de cuatro meses, no vas a sentir nada y tu piel se va a ver súper regular. Vas a poner un traje de baño y se va a ver hermoso. Pero es una respuesta normal. Eso es una respuesta que tú, yo, todos lo vamos a hacer. Lo que hace el drenaje linfático es ayudarte y evitar que formes más fibrosis de lo normal. Ahora, doctor, en una segunda cirugía, ¿es una persona que necesita más tratamiento posoperatorio o menos tratamiento posoperatorio? Científicamente, el hecho de que tú tengas una cirugía previa ya tienes un 30% de fibrosis gratis. por cierto, el hecho de que tú te hagas un procedimiento quirúrgico en cualquier lado de tu cuerpo, es decir, sea una rinoplastía, sea un aumento de amario, ya el cirujano tiene 30% menos de éxito quirúrgico y tienes que hacer un 30% más de terapias posquirúrgicas. Eso ya está descrito, eso no lo he inventado yo. Me encantan estas respuestas porque aquí yo tengo muchos cirujanos que tú vas a tu consulta y si eres una segunda ronda, como le dicen en inglés, no te operan. Claro, porque quieres evitar problemas. Mira, la mayoría de los casos y satisfacción quirúrgica de demandas tienen que ver con cirugías realizadas previamente. O sea, la parte reconstructiva es muy compleja, muy compleja y que el paciente entienda de que hay lesiones que son irreversibles aún con la tecnología y el avance que tenemos es dificilísimo, muy difícil. Generalmente, como dicen argentinos, el que se banca eso es el último que la tocó y el último que le hizo la terapia. Tengo una paciente que ya viene conmigo hace muchos años, paciente posoperatoria, se ha realizado nueve lipos. ¿Tú le harías la décima? No. Y he tenido, por ejemplo, hay una paciente que era la quinta lipos y otra que era la séptima lipos. ¿Ok? Y a ver, cuando uno hace un procedimiento uno tiene que saber que hay daño vascular. Si ha tenido cirugías previas donde no había, por ejemplo, Bayser y el Bayser preserva los vasos sanguíneos, yo sé que va a haber daño vascular. En algunas ocasiones he resuelto la fibrosis estirando la piel porque te deja haber menos fibrosis. Hay zonas que están, las fibrosis son zonas que están duras y hay zonas que están laxas o plácidas. Entonces, estirándola, puedo resolver una parte, pero no completamente. Cada vez que un paciente se somete a una cirugía tiene que saber que hay un 30% menos de éxito y el cirujano tiene que entender eso también, de que no va a ser fácil, pero es súper complicado. Obviamente, hay personas que nos vamos a negar a intervenir a alguien porque vemos que está muy complicado. Me imagino también tiene mucho que ver la parte psicológica del paciente en estos casos. Siempre. En todas las cirugías, todo el tiempo en toda la cirugía. Tiene que ver y una persona que ha sido manipulada muchas veces tiene menos probabilidades. Y yo tengo casos, o sea, tengo casos de terror también. Dicho, por ejemplo, tengo una paciente muy especial que se había sometido a dos lipos por médicos estéticos, no por cirujanos plásticos. le habían hecho una marcación abdominal. Bueno, el caso es feísimo. O sea, si tú la veías, veías ahí un, no sé, parecían panes, bombones ahí que tenían en el abdomen con zonas de fibrosis. Se había operado, luego se había hecho una nueva cirugía en la cual hicieron una abdominoplastia, pero creo que el cirujano la jugó bien porque no la estiró mucho pero tampoco resolvió el problema. O sea, solamente corrigió la parte infrombilical. Y cuando llegó a mí, yo le dije, mira, sí se puede, pero tienes que entender que tienes menos probabilidades de éxito porque los vasos sanguíneos están alterados. Ya no hay vascularización, ya habían pasado como dos años y le dije, la única manera es que yo vuelva a estirar todo y claro, donde está el ombligo te va a quedar una pequeña cicatriz como un barquito con una T en el abdomen. Y le digo, probabilidades de isquemia son muchísimas. Yo le dije, tengo que hacer un ombligo diferido. Luego le dije, si yo veo que este es quémico tengo que usar un protocolo en el cual tengo que revascularizar todo esto. Bueno, fue un caso titánico. Claro, hizo las complicaciones que yo ya las sabía las tenía descritas, pero claro, uno no quiere que le pase. Y a la larga, uno se pone a pensar, oye, con todo lo que sé no puedo resolver esto. Con toda mi voluntad no lo puedo resolver y claro, me gano un problema gratis y uno se puede pensar, vale la pena, sabes, lo que me pagó y luego el dolor de cabeza y no poder dormir. O sea, sabe cómo operar y qué tiene que operar. Y un cirujano sabio sabe qué es lo que no tiene que operar. Me gusta ese concepto. Lo mismo pasa con los drenajes, ¿no? O sea, uno tiene que decirle al paciente, oye, vas por este camino y hasta aquí puedo llegar. Me pasa mucho en consulta. Yo siempre les he dicho con mi equipo, con la tecnología y la aparatología que yo manejo acá, yo puedo ayudarte a mejorar que la piel se adhiera al músculo. Puedo, o sea, tengo muchas cosas que yo te puedo ayudar, pero cuando llegan conmigo y me dicen, no, es que ya me operé hace seis semanas, ya me han hecho maderoterapia, la piel ya está desprendida, la piel, o sea, ya hay cosas que yo no puedo hacer. Por más que quiero ayudarlas, por más que me duele ver que están sufriendo y que odian el aspecto de la piel, llega un punto donde les digo, no te puedo ayudar. Necesitas hablar con tu cirujano plástico, probablemente vas a necesitar una segunda cirugía o una tercera, pero sí, necesitas una revisión, yo ya no te puedo ayudar. Sí, mi amor, es no tocar ahí y eso, ser un poco más franco y honesto con la persona, porque también hay de todo, va a haber alguien que se va a decir, sí, sí se puede, no va a mejorar y eso siempre hay, así que en cualquier parte del mundo, así que uno con experiencia sabe que eso no va a pasar. Doctor, cuéntenos a dónde lo pueden encontrar mis seguidores. Bueno, estoy en Instagram como dr.ortizlarco, estoy en Facebook, en Facebook, sí, con la misma, con el mismo nickname, dr.ortizlarco, estoy en LinkedIn, bueno, y me pueden encontrar si quieren tener alguna consulta conmigo en Ecuador o en alguna otra parte vía WhatsApp en el prefijo 593-991-915-995. Agradecerte por la oportunidad que me das para poder explicarles, asentarles un poco más la visión profesional y necesaria que tenemos los propios, digamos, los que operamos y los que tratamos al paciente después y que se puede entender, ¿ok? Estudan las órdenes cuando requieran alguna otra entrevista conmigo. Doctor, para mí es un placer poder compartir ese, que usted comparta su conocimiento con nosotros, la verdad, aprecio mucho el tiempo que nos ha dado, gracias por tanto conocimiento en realidad y la verdad, pues sí, me encantaría tenerlo una vez más en un podcast, lo que vamos a hacer es le vamos a hacer preguntas a nuestros seguidores para que así podamos hacer un próximo video y usted nos esté respondiendo todas las inquietudes de nuestros seguidores. ¿Le parece? Lo encantadísimo, encantadísimo de poder ayudar, servirlos y realmente he disfrutado muchísimo la conversación. Me parece una excelente idea que las personas que tienen dudas detrás de la pantalla puedan resolvérselas. Doctor, que tenga un muy, muy bonito día, gracias por su tiempo y que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias, saludos a la gente allá en Belleza Colombiana. Gracias. Gracias.